En el deporte, en la escuela y en la vida, estas cuatro amigas compartirán todos sus secretos. Enfrentarán juntas los desafíos del destino. Que seremos amigas siempre. Por encima de todo. Y defenderán su derecho a vivir su propia vida. Lorena, Paulina, Daniela y Fernanda en una emocionante historia de amor. Te la regalo. Para mí. Desengaño. ¿Pero qué? Ya no me quieres. Dímelo, ¿es eso? Sueños. ¿Qué? 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 E intrigas. Diego, Diego, Diego. ¿Qué? ¿Tú quedaste de llevarme en casa? ¿Qué me piensas dejar aquí o qué? Prepárate para el partido más importante. El juego de la vida. Inicia el lunes 30 de septiembre. Por Univisión Telenovelas. Podene la静ca.